¡Hola! ¿Qué vienen? ¡Hola! ¿Qué van? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy comenzamos una nueva semana. Hoy es lunes y se termina el mes de agosto. Y mañana comienza un nuevo mes, el mes de septiembre, como en el almanaque que tengo yo acá atrás. Después vamos a trabajar juntos en el almanaque. Espero que ustedes puedan, junto con su familia, armar el de ustedes. Además del almanaque, les voy a pedir si pueden ir juntando tres botellas. Pueden ser grandes, chiquitas, no importa, pueden ser iguales o diferentes. Pero deben ser tres. Y si no tienen botella, tres vasos. Los de yogur, los que tengan en casa, no hay problema. ¿Y qué van a hacer? A cada botella le van a dibujar algo diferente. A cada botella o a cada vaso, lo que tengan. A una le van a dibujar una nube con gotas de lluvia. A la otra le van a dibujar una nube solamente. Y a la otra, un sol. Pueden dibujarlo o armarlo como ustedes quieran. Bueno, ¿y qué más van a necesitar? Van a necesitar fichas. Yo tengo acá unas fichitas, pueden ser así. Pueden usar maíz. Pueden usar, yo tengo acá pedacitos de corcho. Pueden usar porotos, piedras, semillas. Lo que tengan en casa. Si son diferentes, mejor. ¿Por qué? Acá vamos a observar el clima. ¿Cómo está el clima cada día? Por ejemplo, voy a observar hoy, voy a decir, hoy está soleado porque yo puedo ver el sol. Si yo puedo ver el sol, voy a anotar con una fichita, lo voy a poner adentro de la botellita del sol. En cambio, si está nublado, o sea, no está lloviendo, pero tampoco puedo ver el sol, es porque está nublado. Entonces voy a poner una ficha, un poroto, una piedra adentro de la botella de la nube. Y si está lloviendo, voy a poner una ficha adentro de la botella de la lluvia. Espero que ustedes lo puedan hacer, puedan dibujar las nubes, la lluvia y el sol para poder pegar a las botellas. Y con la ayuda de la familia van a ir registrando el día. Después, una vez que termine el mes de septiembre, vamos a contar cuántos días de lluvia hubo en el mes de septiembre, cuántos días nublados y cuántos días de sol. Si quieren, lo pueden tener preparado para que cuando nos encontremos por Zoom y lo podamos ver, Horaceño los pueda ayudar. Si todavía no lo armaron, me pueden preguntar cómo hacerlo, no hay problema. Les mando un beso gigante y nos vemos.